Se ha iniciado ahí, ya se empezaron a sacar las minarias antiguas, están haciendo los nuevos tendidos de energía y están ya preparando las nuevas luces de LED ahí en el paseo. Hubo que hacer reemplazos de tendidos, de cables, eran muy antiguos, muy viejos, ¿cómo se trabajó? Sí, algunos tramos están haciendo los cambios, están supervisados por la cooperativa de electricidad, con eso estamos ahí trabajando en conjunto y se está trabajando con eso. ¿Y qué resta todavía realizar en este paseo? Sí, nosotros tenemos mucho, siempre vamos avanzando y como que... Pero vemos, vamos haciendo los cambios, sin duda que se van realizando buenos cambios en el lugar. ¿Qué tipo de focos se va a instalar? ¿Se va a usar LED? ¿Se va a usar algún otro tipo de material? Sí, 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 están para LED de última generación. Antes había una luminaria por cada poste, ahora van a haber dos. Y hay que recordar que en ese tramo de palacios hacia el este, no se está haciendo el trabajo definitivo, justamente porque el proyecto del sistema cloacal nuevo prevé también un paseo muy lindo también en ese lugar. Así que lo que se está haciendo es, bueno, esto de lavar la cara, mejorar el lugar, o sea que ya nos vayamos aproximando a lo que se viene, ¿no? Parece que la iluminación debería ser lo último que se instala, pero la iluminación también es importante para evitar que se dañe lo que se está haciendo, ¿no? Los trabajos en marcha. Claro, justamente. Se trata ahora de evitar que no se vandalicen y que el paseo se dé seguridad con esta nueva luminaria, ¿no? ¿Cuándo calculan que termina? Y se calcula una semana, por ahí, no es mucho tiempo, ¿eh? Se está trabajando desde el jueves pasado ya que se realizó el corte de la energía para que ya se empiece a reinstalar la nueva. Gracias.